Un incendio se reportó esta tarde en el barrio La Candelaria, al parecer un cortocircuito generó la conflagración que terminó afectando en gran parte de su infraestructura a esta vivienda del sector. En el lugar se observaban en ruinas por las llamas los productos que hacían parte de la tienda del barrio. Por fortuna, en la vivienda no se encontraban sus propietarios, sin embargo, los daños en el inmueble eran evidentes. Las causas sí son materia de investigación, estaba conversando con el propietario y esperar si encontramos de pronto qué puede ocasionar este incidente acá en el barrio. Gracias a Dios y por fortuna viven dos personas adultas, dos menores, de los cuales afortunadamente ninguno salió sin consecuencias. Bomberos voluntarios asistieron al lugar y controlaron las llamas, aunque ellos mismos admiten que de no haber sido por la dificultad al ingresar con su vehículo al barrio, tal vez el incendio hubiera causado menos estragos. Nos informan a nuestra estación de bomberos de un incendio en una vivienda, el cual atendimos con dos de nuestras máquinas y 15 unidades del cuerpo de bomberos. Al encontrar, desafortunadamente tuvimos un inconveniente en el acceso, ya que se encontraban carros por lado y lado de la vía. Por el tamaño de nuestra máquina tuvimos ese inconveniente. Llegamos, ya la comunidad estaba atacando el incendio, el cual es una vivienda que funciona también como tienda y como papelería, donde desafortunadamente este tipo de negocio se consumió en su totalidad. Propietarios de la vivienda no se encontraban en el lugar. Las causas del incendio aún son inciertas. Autoridades analizan en el sitio las posibles circunstancias que pudieron haber ocasionado la conflagración.